Fortunilla Yo no te puedo agarrar Pero encogiéndote el pelo De minutos de escapar Fortunilla, Fortunilla De minutos de escapar De minutos de escapar De minutos de escapar De minutos de escapar Que en la Fortunilla es calva Muchos dicen y sostienen Yo digo que tiene pelos Y si no que me la enseñen Yo digo que tiene pelos Y si no que me la enseñen Y si no que me la enseñen Fortunilla, Fortunilla Yo no te puedo agarrar Yo no te puedo agarrar Yo no te puedo agarrar Pero encogiéndote el pelo De minutos de escapar Fortunilla, Fortunilla De minutos de escapar 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 Pues que la mujer sin alas Es ligera como el viento Es ligera como el viento Pues que la mujer sin alas Es ligera como el viento Es ligera como el viento Fortunilla, Fortunilla Yo no te puedo agarrar Yo no te puedo agarrar Yo no te puedo agarrar Pero encogiéndote el pelo De minutos de escapar Fortunilla, Fortunilla De minutos de escapar De minutos de escapar De minutos de escapar De minutos de escapar Mi cabello solo tiene La picara Fortunilla Como yo llegué a Canzalla Por ese tengo de asilla Como yo llegué a Canzalla Por ese tengo de asilla Por eso tengo de asilla Fortunilla, Fortunilla Yo no te puedo agarrar Yo no te puedo agarrar Yo no te puedo agarrar Pero encogiendo ante el pelo De minutos de escapar Fortunilla, Fortunilla De minutos de escapar De minutos de escapar De minutos de escapar De minutos de escapar ¡Gracias por ver!